Hola canal youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí voy a hacer la segunda prueba de vuelo en exteriores con este, el Sigma, esta es la nueva versión X5UW en este caso voy a probar es el Helles Mode, ya que la vez pasada no alcancé a hacerlo, se me vino una tormenta y no pude hacer esa prueba vamos a ver que tal funciona, para poder volar en esta función, primero debemos calibrar el giroscopio del cuadricóptero y luego definir y calibrar la dirección en la cual vamos a volar siempre con el cuadricóptero hacia adelante así que primero calibro lo que es el giroscopio llevando las palancas en este sentido, de esa manera como no puedo ver las luces voy a tener que pensar en traer un espejo y ponerlo aquí en la parte de abajo ya que en exteriores queda muy difícil ver si se están prendiendo o no las luces luego definimos la dirección donde va a ser el frente siempre para nosotros en este caso el frente para mí va a ser hacia allá y teniendo el cuadricóptero en ese sentido voy a calibrar de esta manera y de esta forma se debe calibrar el sentido del cuadricóptero hacia donde yo voy a volar así que arranquemos en Helles Mode, muy importante que lo tengamos, que hayamos hecho esta calibración o si no, no va a funcionar así que arranco motores ¡Uy! ¡Paguemos motores! bueno no veo una de las protecciones de la hélices, creo que de pronto se me cayó cuando venía para acá para el campo de vuelo y como traía el cuadricóptero en una bolsa estas protecciones de las hélices tienden como a doblarse hacia arriba así que siempre antes de volar asegúrense de que ninguna hélice esté tocando alguno de estos protectores como me acaba de pasar en estos momentos así que creo que boté una de las protectoras de hélices mientras venía hacia el parque voy a buscarla bueno como no la vi por ningún lado vamos a arrancar nuevamente sin esas protectoras ya que no es la primera vez que se pegan contra el cuadricóptero así que despego y voy a arrancar la cámara si no estoy mal arrancamos la cámara con el botón de aquí y vamos a arrancar el Helles Mode dejo presionado este botón durante 3 segundos y ya debo estar en Helles Mode vamos a ver, vamos a traerlo hacia acá vamos a llevarlo hacia allá y vamos a cambiarlo al modo de vuelo 2 vamos a ver si tenemos Helles Mode hacia atrás nos damos cuenta básicamente si giramos pueden ver como acabé de girar el cuadricóptero en estos momentos aquí me está mirando a mí yo lo doy para adelante sigue yéndose hacia allá eso es básicamente el Helles Mode y estando por allá lejos lo pongo a girar en cualquier dirección creo que perdí la distancia no lo pongo a girar en cualquier dirección y lo traigo hacia mí girando en cualquier dirección como loco eso es básicamente el Helles Mode ahí está hacia el otro lado eso es básicamente el Helles Mode nos permite volar el cuadricóptero hacia adelante, hacia atrás hacia cualquier sentido sin tener en cuenta hacia donde esté mirando el cuadricóptero así que funciona sin ningún problema pongámoslo a mirar hacia otro lado en este caso está mirando hacia el frente así que hacia el frente normalmente pues si le voy para el frente va para el frente si le voy para atrás le va para atrás ahorita traigámoslo nuevamente y pongámoslo nuevamente a mirar hacia mí listo me está mirando a mí y mirándome a mí también tiene el comportamiento Helles Mode que debe tener cuando lo doy al mando hacia adelante eso es básicamente el Helles Mode y funciona excelente funciona sin ningún problema así que vamos a desactivar el Helles Mode a ver qué pasa vamos a desactivarlo dejo presionado nuevamente este botón listo ya debió haber quedado desactivado y efectivamente ya está desactivado voy a traerlo hacia mí en este momento se está la cámara mirando hacia mí y para que venga hacia mí ya le tengo que dar hacia adelante hacia donde él esté mirando así que como pueden ver vuela excelente y su Helles Mode funciona sin ningún problema es bien rápido no sé qué tal le esté quedando el video de la cámara yo creo que está quedando muy bien bueno realmente si volamos muy rápido la calidad del video no es que sea muy bueno pero pueden ver que es bien bien rápido esto que estoy haciendo yo de volarlo y traerlo hacia mí no lo deben hacer ustedes porque en este proceso puede pasar que de pronto se estrellen contra el dron directamente así que vuela muy muy bien vamos a traerlo nuevamente y después de ponerlo a girar aquí como loco vamos a traerlo aquí vamos a girar como loco girando como loco girando como loco girando como loco y vamos a ver si si yo activo en este momento es el Helles Mode vamos a ponerlo mirando a mí pueden ver que en este momento se estaba mirando hacia mí bueno vamos a ver si se queda aquí quieto un momentico mirándome a mí aquí vemos el Helles Mode otra vez dejo presionado el stick listo vamos a ver si sigue conservando el frente que yo le di efectivamente sigue conservando el frente que yo le dije hacia donde yo le dije es hacia allá hacia allá es hacia allá estoy viendo que este cuadricópturo no sé si era aquí no creo que las baterías estén bajas las que yo traje su alcance únicamente si no estoy mal está siendo más o menos de 50 metros creo que tiene el mismo alcance que tiene su hermano menor el 5 el X5C únicamente 50 metros ya que si voy un poquito más hacia allá comienzo a perder señal así que hacia allá sigue siendo hacia allá y traigámoslo dando vueltas como loco vamos a ver como que no le gusta mucho que yo lo ponga dar vueltas como loco vamos a ponerlo dar vueltas como loco listo dando vueltas como loco véngase hacia mí véngase hacia mí dando vueltas como loco y funciona excelente váyase dando vueltas como loco y funciona excelente véngase dando vueltas como loco vueltas como loco vueltas como loco vueltas como loco se va al piso casi que se me estrella dando vueltas como loco vamos a quitarlo del Helles Mode ya que no soy muy amante al Helles Mode básicamente un modo de vuelo para principiantes pero realmente no vamos a aprender a volar si volamos en Helles Mode para hacerlo primero que todo siempre deben activar el modo el cual para ustedes va a ser el frente vamos a traerlo de toda velocidad toda velocidad toda velocidad así que creo que ya se le está acabando la batería creo que ya se le está acabando la batería así que vamos a desactivar la cámara desactivar el video aquí no quiero que se le que corte video me quede sin ese video grabado tomar foto tomar foto tomar foto tomar foto vamos a ver si podemos hacer una selfie está aterrizando solo ya casi se le acaba la batería así que básicamente lo voy a traer hacia mí y vamos a aterrizarlo aquí como les dije ya les he dicho muchas veces no vuelen el cuadricóptero al máximo traten de conservar sus baterías en buen estado vamos a aterrizar vamos a aterrizar aterrizando aterrizando y en aterrizar perfecto así que eso fue todo por esta prueba de vuelo el Sigma X5UW si no estoy mal no me acuerdo la nueva versión nuevo diseño de los drones Sigma su Helles Mode funciona perfectamente en las primeras versiones no funcionaba para nada si no estoy mal el hermano menor también tiene Helles Mode pero no funciona para nada en este caso ya mejoraron eso y ya funciona vamos a pasar a probar el hermano mayor que está allá metido el X8U la última versión a ver aquí está el Vuela hasta la próxima no olviden darle manito arriba compartirlo en sus redes sociales dejar todos sus comentarios like, like, like y hasta la próxima gracias